Hola gente, después de 3 semanas de estar callado y sin subir nada, ya estoy de vuelta después de casi 3 semanas sin subir videos. Y la razón de esto se debe a las clases presenciales en Nicaragua y la censura a mi canal por subir FNAF a Youtube. En el video de hoy hablaremos sobre el porn de Android de FNAF pero la versión de español. Pero antes que la policía me dispare, les diré que solo el primer y segundo juego de la versión en español para Android están disponibles. Entonces, significa que el tercer y cuarto juego aún no están disponibles, pero lo tendremos pero de 1 a 2 meses, pero hoy lo compararemos a los gameplay de los ports oficiales de FNAF 1 y 2 para Android y el FNAF español, Fanmade, así que vamos a por ello. ¡Suscríbete al canal! 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 español, ya sea la pantalla de título, la escena del periódico e incluyendo el gameplay. Todo se traduce al español y también las llamadas del tipo del teléfono, todo. ¿Qué opinión es? Le daré un 8 del 10, eso es todo. Ahora vamos con la versión en español de FNAF 2 y lo compararemos con el original. FNAF 2 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 Gracias.